1, 2, 3, go! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Los sueños de felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! From the bottom of my heart! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! From the bottom of my heart! Ok, certo, vamos continuar nessa gravação aqui e mandar a mensagem Que eu vou mandar esse vídeo Pra quem? Pra vovó! Oi, vovó! Oi, vovó! Eu quero te desejar um feliz anivers... Feliz aniversário? Não, um Merry Christmas! Um feliz Natal! Muitas felicidades! Um feliz ano novo! Não vai começar de novo! Eu espero que a gente se veja já agora no próximo ano que vai começar tudo de novo! Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, vovó! Feliz Natal! Fique com Deus! Eu te amo bastante! Eu... 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 Fala pra mãe! Eu... 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 Te desejo um feliz Natal, vovó! Eu... Que vocês fiquem todos bem! Feliz Natal! Fica muito bem! E eu... 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 Te amo, vovó! Quem mais lá na vovó que tu vai mandar um beijo? Un abrazo para ti, por Carlos, por Victor, se siente un buen Natal, un nuevo, un año se puede ser muy bueno no solo para todos los es el joia un beso grande Dios abençó un beso para vosotros, para vosotros, para vosotros para vosotros, para vosotros, para vosotros para vosotros, para vosotros para Bruno, para Vitor ahora pega aquí, Pai vengan a las crianzas que me mandan un beso ven, Pai, aquí está la mamá, aquí está la lado va, Pai, segura aquí oi, oi, oi oi mãe, quero te dar um beijo grande dizer que eu te amo muito, estou morrendo de saudade te amo muito, muito, muito que Deus abençoe o Natal de vocês que tenha bastante partura, bastante paz, muito amor que vocês tenham um Natal abençoado não esqueçam de agradecer a Deus um ano abençoado para nós um ano nosso que a gente se reencontre todo mundo passa a se ver que tudo dê certo para a gente esse ano entre até um dinheirinho a mais aí para a gente conseguir concretizar alguns projetinhos um beijo fica com Deus cuida bem do Vitor que a casa de vocês seja abençoada esse ano que vem que vocês possam realizar tudo tenham tudo que os netos sejam com saúde toda a família reunida e a mãezinha querida lá também esteja bem próxima da gente pega a máquina aí, Pai para André vim aqui parar de tapudir a máquina um beijo vovó beijo um beijo um beijo vovó vamos ver vai que nós estamos filmando está lá bebê só deixou o presente da vovó lá vamos lá Andy da vovó está aqui ai e teres vem ele ganhando a vovó ele ganhou e a caixa ganhou olha ele ganhou está pegando os dois? estou o Presidente da vovó precisa agradecer abre lá ¡Más! Esta es muy barbada, ¿eh? ¡Aaah! ¡Tia! ¡Ay, está vencido con el corazón! ¡Ay, mamá! ¡Ele está diciendo que siempre por lo comercial, mamá! ¡Aaah! ¡Como es que es! ¡Aaah! 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 ¡O que ganó! ¡Nueve! ¡Fala, hijo! ¿Qué que es? ¡Ay, como es que es! ¡Un dinotauro! ¡Es un dinosauro! ¡Es eso! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Para aquí, mamá! ¡Que linda, ¿eh? ¡Aaah! ¡Obrigado, mamá! ¡Aaah mora! ¡Parde la! ¡Ejo de una cosa bien de tu posto, mi amiga! ¡Es es que cualquier! ¡Aaah dono, mamá! ¡Aaah! ¡Para ver si se hace barulho! ¡No es recién! ¡Es un dinosaurio! ¡Para ver si se hace barulho! No, era en otro lugar, ahora os piscis. Oh, here's the caveman! ¡Tá, entonces voy a agradecer aquí y voy a dar un beso! ¡Chau, un beso! ¡Chau, un beso! ¡Chau, un beso! ¡Puedes tirar esta cámara, honey! ¡Nosca cámara mena ahí, ¡tá! ¡Chau, un beso! ¡Abraico a nosotros! ¡Feliz Natal! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Besos! ¡Besos! ¡Esta cámara aquí en la frente es mi, dono, ¡chau! 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 ¡Adoramos los presentes! ¡No es ahí, ¡tá! Ok, voy a dar para la mamá, entonces, la mamá es que sabe. ¡La mamá es que sabe! ¡Dá tchau, hijo! ¡Tá! ¡Brigado pelos presentes! ¡Agradece! ¡Adoreí! 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 ¡Geniar tesouros! ¡No es brillante las estudiantes, aquí, vamos comienza a apocar Console ahora. ¡Brigado! ¡Amey! ¡Feliz Natal! ¡Feliz Ano nuevo! ¡Tjé,いう vulnerabilidad! ¡Mua! ¡Tiau, ¡tchau Vítor! ¡Tchau Vítor! ¡Tç 살�la a Juan Carlos! ¡T throughんだ a cada año le Mystery! ¡Tja a todo mundo ahí! ¡Ví las orientaciones!